A lo quiero y a ti te he olvidado Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito Ronda de eliminación Oye, pronto se va el carro cero millas gracias a Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café La calidad del café tostado en grano y tostado molido Siempre ha sido el objetivo para lograr llevar al consumidor un café de alta calidad Café Oro, producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo ¡Qué rico! El café que brilla desde la altura, Café Oro de Puerto Rico Ese carro cero millas se va, se va, se va Ya tengo las participaciones Alex ¿Qué pasó, productor? Ayer, bueno, todo el mundo me comentó Ayer fue un día, muchas emociones Y todo el mundo me habló de una parte donde habló Héctor Héctor Marcano Sí, Héctor Marcano Yo le doy mucho aprecio a Héctor Y entonces, separe un cantito que me gustaría que lo vuelvas a escuchar Porque quizás entre todo el día de ayer, entre tanta emoción Se perdió Me emocionó mucho las palabras de Héctor Porque para mí, él es de los número uno en Puerto Rico de la historia de la televisión Lo que es el señor, y él habló exactamente de las dos personas que yo admiro mucho Lo que es Luis Vigoropadre Que es el animador del pueblo de Puerto Rico Luis Vigoropadre es el animador del pueblo Y Héctor Marcano, el otro animador para mí Y yo siento gran admiración Me gustaría que escuches esto de vuelta Quique Lo que tú haces y lo que yo tengo el privilegio de hacer Menos del 0.1% de la población del mundo tienen ese privilegio Hablar por televisión Impactar la vida de la gente Y ahí cuando hay un país que está sucumbiendo Ante el derrumbe moral de los líderes Quedan jovencitos como tú Haciendo un trabajo inspirando a la gente Ayudando a la gente en momentos necesitados Y eso es lo que yo admiro mucho de ti Así que te deseo mucho más éxito Larga vida Y yo puedo decir sin equivocarme Que con tu entrada a la televisión puertorriqueña Sin lugar a dudas Telemundo y Puerto Rico gana Gracias Maestro, gracias Héctor Gracias por tus palabras Gracias Y fue una sorpresa bien bonita Y aparte lo dice Héctor O sea que Sabe Gracias Héctor Bueno vamos a seguir Adolfo Estamos listos Nos vamos por el carro 0 millas Gracias a Café Oro de Puerto Rico Seguimos jugando por ese carro nuevecito 2022 Mira que lindo Tengo madre e hija Sonia y Soni Sonia como está Saludos Alex Y Soni también Saludos Como van los estudios Pues hoy fue mi examen final Hoy fue su examen final Sí, de grooming De grooming Estaba difícil o regular Un poquito Un poquito Fue práctico Fue práctico ¿Qué tuvo que hacer? Recortar una chitsu ¿Una chitsu? Sí ¿Y cómo quedó el recorte? Media bonita Bueno según mi opinión No ha sido mi mejor recorte Pero mi jefe Mis dos jefas dijeron Que quedó muy bonito Así que pues me conformo con eso Ok ¿Y el chizo de quién era? De mi jefa ¿De su jefa? Sí Y usted le vio la cara A la jefa que estaba contenta O así como que regular Pues sí Gracias a Dios mi jefa By the way Saludito a Brenda Que es mi jefa Deli grooming Me dejó usar su perrita Y me dijo Ay que linda te quedó Y yo como que En serio Gracias Ya usted verá que va a pasar Va a pasar la clase Ya tú verás Tengo fe Muy bien Bueno chicas Vamos a hacerlo Vamos por el carro Tienen que sacar a una de esas cuatro parejas Para ir a la final Por el carro Cero millas Gracias a Café Oro De Puerto Rico Comenzamos Ya Primera pregunta Silencio total en el estudio ¿Cómo se llamó El fundador De la ciudad De Santiago De Chile? A Pedro de Valdivia B Pedro de Mendoza B Pedro de Mendoza Y eso es Incorrecto Era Pedro de Valdivia Seguimos chica Tranquila Próxima ¿En qué año nació Luis Brown La primera persona En nacer mediante La fecundación In vitro A 1978 B 1968 A A Y eso es Correcto Próxima ¿Cuál de estos países Fue colonia portuguesa A Luxemburgo B Mozambique A A Y eso es Incorrecto Era la B Seguimos chicas Tranquila Respiren A principios ¿De qué siglo Nació el Surrealismo? A Siglo XX B Siglo XVIII A A Y eso es Correcto Continuamos ¿Cuál es la capital De Chipre? A Limazol B Nicosia B B Y eso es Correcto La B Próxima ¿Quién recibió el título De héroe De la Unión Soviética En 1963 A Ya que es André B Fidel Castro B B Fidel Castro Y eso es Correcto Próxima ¿En qué océano Se encuentra la fosa De las Marianas Sector donde la profundidad Llega a 11 kilómetros A Océano Pacífico B Océano Antártico A La A Y eso es Correcto Océano Pacífico Continuamos ¿En qué continente Se encuentra Nepal? A África B Asia B B Asia Y eso es Correcto Asia Muy bien Seguimos ¿En qué ciudad Europea Se encuentra el museo Bangkok? A París B Amsterdam B La B Ella dice que la B Amsterdam Y eso es Correcto Chica Nos vemos el domingo Sigan estudiando ¿Ok? Y muchas felicidades Van a pasar la clase Seguro que sí Quedó lindo el chizu ¿Está bien? Vamos a una pausa Vengo ya De Puerto Rico Vengo rápido Sigue votando en tele.pr.com Vengo a venir a la electron Vengo a venir a la